Tras la gestión de Luis Vargas en el Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense, líderes guanajuatenses en los Estados Unidos, líderes migrantes de origen guanajuatense, demandan una mayor presencia del consejo de ese organismo, un consejo ciudadano que integran sobre todo migrantes, aunque también lo conforman funcionarios públicos. Piden una mayor injerencia en las decisiones. Esta fue la premisa de una reunión que fue convocada este fin de semana en la ciudad de Chicago, Illinois, a la que asistieron líderes guanajuatenses en los Estados Unidos de varios estados. Hasta ahí acudió Denise Hernández, reportera de Zona Franca, al responder a una invitación para que nos trasladáramos a esta ciudad y de primera mano conociéramos las inquietudes de los migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos. Los dejo con esta pieza informativa. Luego del crítico paso de Luis Vargas Gutiérrez por el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y las divisiones que la misma provocó, líderes de la comunidad guanajuatense en la Unión Americana decidieron enviar un mensaje al gobierno del estado. Se encuentran unidos y demandan ser escuchados. Más de 50 líderes que radican en los estados de California, Texas y Carolina del Norte se trasladaron a la ciudad de Chicago con la finalidad de establecer los lineamientos que seguirán, así como las exigencias que presentarán a la administración de Miguel Márquez para mejorar la vida de sus comunidades en ambos lados de la frontera. El encuentro tuvo lugar en el Consulado de México en Chicago y aunque ningún servidor público estatal fue invitado, sí contó con la participación de integrantes y exintegrantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias. Durante la reunión, algunos líderes criticaron la gestión de Vargas Gutiérrez, quien hace unas semanas dejó la dirección del instituto para buscar la diputación local por el Distrito 12. Estoy cansado de que nunca se escuche la voz del migrante en un instituto que se hizo para el migrante. Estoy cansado de que no se respete la posición del migrante. A nosotros nunca se nos dio nuestro lugar como consejeros. Y exijo y pido y quiero que exijamos que se les dé su lugar a los consejeros que están ahorita. Porque a nosotros nunca se nos dio el lugar a pesar de que el gobernador lo exigió. Estas afirmaciones tienen lugar después de que en diciembre pasado algunos líderes guanajuatenses denunciaran que la gestión de Vargas Gutiérrez era deficiente, estaba marcada por el autoritarismo y únicamente tenía fines políticos. Cabe recordar que en aquel momento también se acusó a la hora exdirector de manipular la elección de los integrantes del nuevo consejo para lograr que éste le fuera favorable. Sin embargo, después de este episodio, los líderes convinieron exigir que el gobierno estatal les dé una voz real y para lograr que esta reivindicación se escuche hasta Guanajuato, los líderes acordaron mantenerse unidos. El instituto es una entidad viva que necesita de todos y cada uno de los guanajuatenses que estamos aquí presentes porque sin ustedes, sin nosotros, no podríamos seguir avanzando. La unidad yo creo que es lo principal para seguir avanzando, para seguir teniendo la voz como migrantes y que se respete la binacional en todos los lados de la frontera. Uno de los objetivos que los líderes se plantearon durante la reunión es el fortalecimiento del Instituto del Migrante y su Consejo. Entre las estrategias para lograrlo se encuentra la creación del reglamento del Consejo, así como la búsqueda de autonomía y mayor valor jurídico para el mismo. Además, se contempló la necesidad de que el órgano de fiscalización superior realice una auditoría a la institución. Se propuso también un cambio a la organización del instituto, que su director sea un auténtico migrante que conozca la problemática que viven los guanajuatenses en los Estados Unidos. Hay migrantes que tienen la capacidad, y yo creo que de verdad debe de ser un migrante que llegue a ese puesto. Hay muchos de ustedes, señores de aquí, señores, don Ángel, nosotros, no tendrían tiempo, se necesita tiempo. De uno de las personas de aquí que sea el director, digo, estamos eligiendo nosotros a una persona que no es migrante, que le estamos pagando, creo que de verdad es tiempo que uno de ustedes agarre la propuesta. Esta proposición generó controversia, y es que para algunos líderes, Susana Guerra Vallejo, quien fue nombrada como encargada de despacho luego de la salida de Vargas Gutiérrez, cuenta con la capacidad y la experiencia suficientes para permanecer en la dirección del instituto. Sin embargo, para quienes comparten esta posición, la probabilidad de que se abra un espacio para un migrante es una buena opción a mediano plazo. Por su parte, el actual presidente del Consejo, Salvador Pedraza Moreno, planteó una tercera vía que concilia ambas posiciones, que haya dos directores, uno en cada lado de la frontera. Después de que su nombramiento como presidente del Consejo causara controversia dada su filiación al PAN, Salvador Pedraza Moreno dijo estar dispuesto a trabajar por sus connacionales. Aclaró que su simpatía partidista no intervendrá con su labor como consejero, y aseguró que demostrará que sabe dividir entre su labor como presidente y su militancia, y esto se demostrará conforme vaya trabajando. En cuestión del nombramiento, yo creo que primero el requisito es que seas migrante, que seas guanajuatense, y que quieras hacer algo por los demás. Y sometes la aplicación como cualquiera, si hubiera sido por partido desde el primer consejo, cuando hubiera atrás de ello, no, en realidad no. El compromiso con su labor en favor de los guanajuatenses fue compartida por sus colegas consejeras, Alicia Limón y Antonia Gutiérrez. Pero yo traigo muchas ganas de trabajar y de aprender más que nada. Quizás todavía estén pañales en cuanto a muchas cosas de lo que es todo esto, pero las ganas de trabajar, de apoyarlos, de ayudarlos, de hablar por ustedes, de aprender y defender lo que es, porque yo calladita me veo muy bonita, pero cuando me pican las polgas las pingo. Esta información la publicó hoy Zona Franca en exclusiva. Estuvimos ahí en esa reunión en Chicago, ahí estuvo Denise Hernández el fin de semana. Hoy el gobernador pudo ser cuestionado sobre este tema. ¿Qué opina de lo que le están diciendo los líderes migrantes en Chicago? ¿Quieren que los escuchen más? Esto fue lo que respondió Miguel Márquez hoy de gira por Celaya. Un excelente reunión, yo estuve ahí hablando con Pedroza, con Chava Pedroza, de muy buenos resultados y la verdad me da mucho gusto, que es un buen líder Chava Pedroza. Estuvieron todos ahí, todos fueron, acudieron a diferentes estados de la Unión Americana y Chava, no tengo la menor duda de que estará dando buenos resultados junto ahorita con la encargada de despacho. Gobernador, los exconsejeros del Instituto del Migrante señalan que los recursos que le tocan al Estado del 3x1 han sido malos manejos. Ellos ya tuvieron su oportunidad y otros nuevos consejeros. No, 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 no. Eso le toca a los órganos de control y ahorita son los nuevos consejeros que ya tienen su espacio y que a ellos les toca las definitivas.